Eran 120 allá en Jerusalén, esperando la promesa del gran Consolador. Cayó el gran poder sobre el pueblo aquel, hablando en nuevas lenguas el pueblo se gozó. Eran 120 allá en Jerusalén, esperando la promesa del gran Consolador. Cayó el gran poder sobre el pueblo aquel, hablando en nuevas lenguas el pueblo se gozó. Cayó el gran poder sobre el pueblo aquel, hablando en nuevas lenguas el pueblo se gozó. Cayó el gran poder sobre el pueblo se gozó. Hablando en nuevas lenguas el pueblo se gozó. Hablando en nuevas lenguas el pueblo se gozó. Y ahora en vida alabamos al Señor, esperando la promesa del gran Consolador. Y ahora en vida alabamos al Señor, esperando la promesa del gran Consolador. Cayó el gran poder sobre el pueblo se gozó. Cayó el gran poder sobre el pueblo se gozó. Hablando en nuevas lenguas el pueblo se gozó. Levanta tu mano, iglesia. Levanta tu mano, iglesia. Aleluya. Te alabamos. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Dile Señor, esperamos la promesa. Esperamos. Aleluya, Consolador. Dile, te esperamos. Dile, Consolador. Aleluya. Te esperamos. Queremos, dile, aleluya, ser investidos con tu poder. Queremos, aleluya, ser llenos. Dile, con tu poder. Oh, aleluya, aleluya. Levanta tus manos. Aleluya. Usted que está viendo. Gloria al Señor. Vete a la televisión. Llénese del poder de Dios en esta hora, en este día. Deje que la palabra del Señor haga la obra. Aleluya. Levanta tu mano. Adórale, 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 adórale. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Señor. Aleluya.